El tema planteado es la finalización de tramos, ¿viste? Para la semana del 23 de septiembre, tendría que estar listo el tramo de la calle 47 a la calle Paraguay. O sea que todo el tráfico lo van a desviar por ahí. Y nos han hecho el proyecto y las terminaciones de cada tramo con fechas, fechas aproximadas. Pero bueno, eso es lo que queríamos, que nos dieran un proyecto, una estimación. Y no empezar en varios puntos, ¿viste? O sea, empezar y terminar, cosa que se empieza a mover el comercio en las partes que está afectado. Hablando de eso, ¿van a solicitar quizás alguna eximisión? Sí, está solicitado. Ya lo presentaron al consejo y están evaluando eso. ¿Cuántos son los comerciantes afectan? Mirá, estamos hablando de, aparentemente, 45. Donde entra en la avenida San Martín, calle 45, 47. Y de los dos lados, ¿viste? Y todos los comerciantes que están a la orilla de la ruta. Que le han armado y mucho, ¿no? Sí, hablan de un 70%. Sí. Esa es la gran preocupación que teníamos, ¿viste? Así que estamos esperando eso. La terminación de tramo y que nos habiliten para que la gente vuelva a circular de vuelta por los lugares que circulaba. Pedimos la doble mano de nuevo en la avenida, que está próximo, aparentemente sí, los van a hacer eso. Para que esos comercios vuelvan a vender de nuevo, ¿viste? ¿Tienen previsto una nueva reunión o ya con esto van a esperar que se cumplan estos plazos? No, vamos a esperar que se cumplan los plazos. Los vamos a dejar trabajar y... Y bueno, el ingeniero nos explicó que hubo algunos inconvenientes, de los cuales eso fue la demora, ¿viste? El tema de la acequia, caños, caños de agua. Tuvieron algunos problemitas. Pero nos prometieron darle a full cosa de habilitar todas estas entradas y poner un semáforo en la calle 47. Para que la gente de Jesús María entre a la colonia por ahí. Lo que pedimos nosotros es que pudiéramos salir también de ahí, por ahí. Entrar y salir por la Végrano e ingresar a Jesús María. Que está trabajando gente en la municipalidad estudiando esa parte, ¿viste?